Hola que tal amigos bienvenidos a los nerdos del balón se cerró el libro de contrataciones de nuestro fútbol y los equipos hicieron sus últimos movimientos recuerda que para estar enterados de estos fichajes pero además de las noticias de los resultados de las tablas de posiciones y mucho más te puedes descargar one football una aplicación en la que estarás al tanto de toda la información al instante de nuestra liga y de las demás ligas del mundo te recuerdo que el link está en la descripción de este vídeo millonarios anunció a su nueva y última contratación para este semestre tal y como lo informamos en nuestro vídeo de ayer el costarricense josé guillermo ortiz fue oficializado como nueva incorporación del cuadro embajador el delantero tico de 27 años llega a millonarios fútbol club tras haber vestido las camisetas del alajuelense en donde tuvo gran trayectoria de allí pasó al club sport herediano y luego al dc united de la ml llega ahora a la capital colombiana con gran expectativa para reforzar al ataque del albiazul y con la llegada de johandro orozco al júnior uno de los jugadores del cuadro tiburón tuvo que despedirse del club se trata de roger torres quien vivía entre la incertidumbre en júnior no sabía si sería inscrito al principio luego siempre y cuando no le consiguieran equipo haría parte de la plantilla pero finalmente con la llegada del colombo venezolano se confirmó su salida del club rojiblanco incluso el mismo jugador se despidió de la hinchada y sus compañeros en su cuenta de instagram quiero darle las gracias a barranquilla a mis compañeros a la gente por todo su apoyo en estos seis meses donde viví cosas maravillosas las cuales llevaré siempre conmigo y nunca olvidaré ese acogimiento dios continúe bendiciéndolos y estarán siempre en mi corazón hasta pronto júnior se lee en la publicación del volante santandereano hecha oficial la salida roger sería presentado en las próximas horas por independiente santa fe equipo donde ya se unió el volante y fue el club que mostró interés por él cuando se supo que no sería tenido en cuenta por júnior y se terminó de completar la fecha número 4 de la liga águila 2019 2 atlético nacional recibió atlético huila anoche en el estadio atanasio girardot de medellín el club paisa empezó ganando con un gol de pablo sepeline a los 10 minutos del primer tiempo a partir de allí tendría múltiples opciones para ampliar el marcador pero no las lograba convertir remarcando algunas falencias en definición el cuadro de neiva se encontraría con el empate a los 71 minutos a través de un remate de bayron garcés en el área que rompió el arco defendido por aldair quintana sin embargo este gol en vez de amilanar al conjunto verdolaga paradójicamente le abrió el arco vendrían tres goles más de atlético nacional por medio de vladimir hernández daniel muñoz y gerson candelo respectivamente que sentenciaron la goleada en la capital antioqueña con este resultado el cuadro verde de la montaña llegó a ocho unidades posicionándose cuarto en la tabla detrás del deportivo cali américa y millonarios huila por su parte está de 12 con 5 puntos pasamos ahora el plano internacional porque las chicas de la selección colombia clasificaron a la final de los juegos panamericanos lima 2019 disputarán la medalla de oro frente a la selección de argentina un partido muy sufrido frente a costa rica que empezaron ganando con un lindo gol de leisy santos y otro de la capitana natalia gaitán sin embargo en el segundo tiempo tal y como pasó frente a méxico bajaron el nivel y entregaron espacios al rival producto de esto llegaría el descuento por parte de las ticas luego diana ospina le devolvería la esperanza al rentado nacional poniendo el 3 a 1 no obstante las costarricenses no se rindieron y en los últimos minutos anotaron dos goles que les devolvieron a la lucha por la clasificación ya en el tiempo de adición el talento de catalina usme pondría el partido 4-3 a favor de la tricolor que se terminó clasificando sufridamente nuestras mujeres ahora van por la revancha ya que en los pasados juegos panamericanos se quedaron con la medalla de plata ahora quieren el oro y hoy se jugarán algunos partidos más de la ida de los octavos de final de la copa águila o copa colombia tolima estará recibiendo a orso marzo a partir de las 3 y 45 de la tarde mientras que independiente medellín hará lo suyo frente a millonarios en el atanasio girardot a las siete y media de la noche junior jugará frente a bucaramanga mañana en el metropolitano también a las siete y media pm y bueno amigos hasta aquí el vídeo del día de hoy espero que les haya gustado si fue así recuerden suscribirse en la parte derecha de la pantalla y pueden ver más contenido en el botón de la parte izquierda de la pantalla no olviden que aparecemos en todas las redes sociales como arroba nerdos del balón no siendo más yo me despido mi nombre es iván caballero y nos vemos en una próxima ocasión chao chao